Bueno, ¿qué efectos puede tener esto en nuestro día a día? Vamos a conversar con el doctor Luis Larrondo, él es director del Instituto Milenio de Biología Integrativa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Me escucha, doctor? Ay, parece que está congelado, ¿no? Ahí está. Hola. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, bien, bien. Pero yo puedo hablar sobre terremotos, yo puedo hablar sobre terremotos de las misilinas que están ocurriendo en los últimos días en la zona norte del país. Sí, sí, sí. Vamos a hablar del enjambre sísmico que se está registrando en el norte. Ah, yo no sé si me escucha bien. Estamos con Sergio Barrientos, ¿no? Correcto. Sí, vamos a... Correcto, sí, es correcto. Bien, Sergio Barrientos es director del Centro Sismológico Nacional, con él vamos a estar conversando respecto de esta seguidilla de movimientos sísmicos que ha habido en el norte en los últimos días. ¿Es eso lo que está ocurriendo, Sergio, una seguidilla de temblores o un enjambre sísmico? ¿Cómo lo podemos definir? Cuéntenos un poquito lo que está ocurriendo ahí. Bueno, bueno, está muy bien la pregunta. Hace, yo diría que una semana atrás, o unos pocos días más, ocurrió un sismo de magnitud 5.1 o 5.2 frente a las costas de La Serena, un poco frente a la Serena, y ese tuvo sus réplicas también. Es un sismo mediano, de mediana magnitud, que tiene sus réplicas, y esa en total han sido más de una decena de temblores. Entonces se puede considerar como un grupo, pero claramente es un sismo mayor con sus réplicas. Y hace unas cuantas horas, atrás ocurre un sismo de magnitud 5.7 en el interior, digamos, un poco al norte de La Serena, y en el interior, prácticamente el epicentro está bajo la cordillera, y en el lado prácticamente argentino. Y eso ocurre a unos, del orden de 100 kilómetros de profundidad. Entonces corresponden a dos sismos, dos zonas diferentes, de génesis diferentes, pero la gente que vive en la región lo siente como si fuesen parte del mismo proceso. Prácticamente son dos regiones independientes en las cuales están temblando, y eso corresponde entonces a sismos que son, yo diría que se pueden considerar de modo independiente, y no corresponde necesariamente a un enjambre, sino que el primer grupo es un sismo con sus temblores, con sus réplicas, un sismo de 5.2 con sus réplicas, y el siguiente, el de hoy, ha sido un 5.7, un poco más profundo, que ha tenido, yo creo que unas pocas réplicas, muy menores. A ver, si lo entiendo bien, director, el 31 de agosto hubo uno de 5.2 Richter, y en menos de tres días hemos tenido 15 temblores de mediana intensidad, son todas réplicas de aquello, ¿no? Y una de esas réplicas fue más alta incluso que el primero, de 5.7. Claro, yo aislaría, aislaría lo primero que usted dice, el 5.2, con los 15 restantes. ¿Son distintos? Eso es un grupo, y ese es un temblor principal con sus réplicas. Perfecto. ¿Ya? Y el de hoy fue de 5.7. Y el de hoy es uno completamente independiente, totalmente independiente, que ocurre en otra parte, ¿verdad? Y ocurre en unos, yo diría que del orden de 100 kilómetros de profundidad, al interior de la región de Coquimbo, digamos, en realidad ocurre en Argentina, no ocurre ni siquiera en Chile, sino bajo la cordillera, en el lado argentino, está el epicentro, así que corresponde a un temblor que está fuera de la zona del sismo, o del grupo de sismo, que se registró el 31 de agosto. Ahora, corresponden a dos regiones independientes. Sergio, es que, claro, para que no se confunda, porque también en el extremo norte ha habido cerca de 10 temblores, ¿no? ¿Es otro fenómeno lo que está ocurriendo más al norte de Chile? En el extremo norte. Bueno, claro, en el extremo norte de Chile siempre está temblando. Digamos, esto es, nosotros debemos registrar del orden de 600 temblores al mes. Eso significa aproximadamente unos 20 diarios de magnitud 3, del orden de magnitud 3 y superior. Es decir, es decir, que cada hora debiera estar, haber un temblor en alguna parte de Chile de magnitud 3 o superior. Si uno mediese y publicase los temblores de magnitud 2 o magnitud 1, entonces habría 10 veces más o 100 veces más el número de temblores que registramos en este momento. Pero solamente nosotros publicamos de los de magnitud 3 o del orden de 3 hacia arriba. Y de ese número, de ese número, la zona que produce más temblores, cuando no hay un temblor principal con sus réplicas, en Chile si hay un nivel de simplicidad de fondo, de background, esta simplicidad se concentra en la zona, yo diría que San Pedro de Atacama, hacia el norte, bajo la cordillera, hasta la latitud de Iquique aproximadamente. Es donde hay un núcleo de simplicidad muy importante, muy significativo, que es la zona donde más está temblando permanentemente en Chile. de manera que esa zona siempre existe, siempre está activa. Sí, bueno, Chile, nuestro territorio, sobre todo en el norte, hay muchos movimientos permanentemente. Bien, entonces, lo correcto es hablar de un movimiento con sus réplicas y no de un enjambre, porque tengo entendido que un enjambre también se da sismos que aparecen prácticamente de la nada y en este caso es un episodio definido acompañado de las réplicas que son consecuencias del primer movimiento. Hay un hecho que a mí me llama la atención, Sergio, probablemente desde mi ignorancia se lo pregunto, el año pasado en esta misma época en la región de Coquimbo ocurrió un hecho similar, previo a fiestas patrias un movimiento de magnitud similar y yo estuve en la zona y en la zona recuerdan el gran evento sísmico que hubo también en medio de una celebración dieciochera. ¿Existe alguna relación o no? O científicamente no se puede comprobar que la tenga. Claro, yo diría que el sismo más importante que reciente que ha ocurrido en la región fue en septiembre, el 16 de septiembre de 2015 que es un magnitud superior a 8, un 8.3. Ese sismo ha sido el mayor que ha ocurrido recientemente en esta zona desde el año 1943. Así es que es de los más grandes en esta zona. El año pasado. Ha ocurrido temblores como digo en septiembre en mucha parte de hecho curiosamente por ejemplo solamente voy a hacer un paréntesis en la Ciudad de México ha habido temblores que han afectado exactamente el 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre de hace unos cuantos años atrás también hubo otro temblor muy importante así que la gente pensó que el 19 de septiembre ocurrían los temblores en México que podrían afectar entonces el 19 de septiembre es el día es solo coincidencia es muy difícil de explicarlo es muy difícil de explicarlo pero es solo coincidencia y en este caso también que septiembre tenga en estos tres reportes que usted ha mencionado es coincidencia porque si uno hace un estudio ve que los temblores se distribuyen aleatoriamente tanto en el tiempo como en el en la extensión en la distancia en el espacio ahora está bien no vamos a hablar de enjambre vamos a hablar de esta seguidilla de temblores garantiza una seguidilla de temblores que se libere energía pensando en un evento mayor o sea es una buena noticia tener una seguidilla de temblores pensando en que se libera energía es cierto es cierto que se libera energía se libera energía pero no alcanza a liberarse todo lo que está acumulado a raíz de esta convergencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana y esa esa liberación de energía solamente se hace con temblores grandes con terremotos con 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 movimientos de placa que 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 justifican que estos 6,5 centímetros por año de acumulación y que habitualmente entonces transcurriendo 100 años se acumulan 6,5 metros y esos son los niveles que se liberan con cada terremoto grande con cada magnitud 8 o incluso en el caso del terremoto del Maule por ejemplo del 2010 se liberaron 20 metros de desplazamiento o en el caso del terremoto del 60 estamos hablando de 40 metros esas esas acumulaciones se hacen a través de las centenas de años y los temblores chicos los temblores de magnitud 4 5 6 o incluso 7 llamándolo chico entre comillas liberan muy poco de esa de esa acumulación que se hace a través de los de los décadas y cientos de años entonces uno debiera esperar en el caso de Chile que hubiesen terremotos debido a esta a esta convergencia cada vez yo diría que cada 10 12 15 años como promedio en los últimos 450 años hay un terremoto de magnitud del orden de 8 o superior en alguna parte del país y eso es lo que debiera ocurrir de manera usual de manera normal ahora Sergio según lo que usted está diciendo y los cálculos que uno puede hacer deberíamos pronto tener un movimiento cercano a magnitud 8 según las fechas si uno hace los cálculos seguimos esperando ese gran evento sí a mí no me llamaría la atención que ocurriese un terremoto en este momento si uno calcula las probabilidades que ocurra un sismo de magnitud 8 o del orden de 8 o superior son del orden de 60 68% entonces es posible que ocurra un sismo en alguna parte del país y justamente uno se fija en aquellos lugares donde no han ocurrido terremotos recientemente desde hace mucho tiempo que no han ocurrido y dice bueno es probable que esos lugares sean los más el escenario de un futuro terremoto más cercano pero no lo podemos asegurar no, no, claro pero ¿cuáles serían esos lugares donde no ha ocurrido un evento en el último tiempo? uno podría pensar claro uno podría pensar en los sitios que no han ocurrido recientemente y han ocurrido en el pasado estamos seguros que han ocurrido en el pasado que es el sector desde el norte partiendo por el norte de Chile y sur de Perú el sector entre yo diría que Pizagua frente a las costas de Pizagua hasta las costas de Hilo por el sur de Perú eso es un sector donde no han ocurrido terremotos desde 1868 en la parte sur de Perú y 1877 en la parte norte de Chile ese es un sector luego está el otro que está aproximadamente entre Punta Patache eso es un poco al sur del aeropuerto de Ijique ¿no es cierto? del aeropuerto de Igaracena de Ijique hasta Tocopilla aproximadamente ese es otro sector donde no han ocurrido terremotos desde 1877 es decir ya más de 140 años bien ¿y el otro punto? perdón el otro lugar que se está transformando de a poco es el sector de la región de Atacama puesto que el último terremoto importante que ha ocurrido en esa región ha sido el de 1922 entonces ya han transcurrido más de 100 años sin que ocurra un sismo importante y anteriormente si ha registrado 1819 1922 entonces se está transformando en un lugar donde podría ocurrir un sismo y todos los sitios uno pensaría al contrario de lo que hemos discutido recién uno pensaría que en la zona del Maule no debiera ocurrir un terremoto importante de las mismas características del terremoto del Maule sino hasta muchas décadas hasta cientos de años más y lo mismo con el terremoto de 1960 en la parte sur que es un 9,5 que se repite un 9,5 prontamente es muy poco probable bien de todas maneras Sergio le agradecemos nuestro interés es saber un poco más del tema hablar de esto tomar las medidas preventivas establecer protocolos para estar preparado porque necesariamente esto va a ocurrir es impredecible no sabemos cuándo pero de que va a pasar va a pasar tarde o temprano así que muchísimas gracias a Sergio Barriendo es director del Centro Sismológico Nacional por hablar con nosotros que estén muy bien buenas tardes pues nada que estén muy bien hasta luego chao